La tecnología se erige como una aliada indispensable en la resolución de desafíos médicos, ofreciendo soluciones innovadoras para mejorar la salud y la calidad de vida. Para contarnos sobre ello, les presento a Andrea Galvez Solano, ingeniera biomédica de la Universidad de los Andes y candidata a doctora en Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Federal de la USANA, EPFL, en Suiza. Andrea hace parte del proyecto que permitió devolver la movilidad a personas parapléjicas a través del estímulo de las neuronas de la médula ósea, por lo cual ha recibido múltiples premios. La ingeniera Andrea Galvez Solano nos contará sobre el puente digital cerebro-médula, tecnologías de neuromodulación para restaurar la marcha. Prepárense para desafiar los límites de la mente y la tecnología. Con ustedes en Profundamente, a la ingeniera Andrea Galvez. Buenos días de nuevo a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente estoy muy emocionada por estar aquí con ustedes. Quiero de nuevo agradecer al Padre Diego por la invitación, al Vicerector, a todas sus directivas, y en especial a los organizadores de este evento y sus equipos, porque realmente es un evento muy especial. Yo vengo hoy a hablarles en esta charla de las tecnologías de neuromodulación para restaurar la marcha en personas que por diferentes accidentes han tenido una lesión medular que los ha dejado en estado de parálisis. Y en específico me voy a centrar en esta investigación del puente digital cerebro-médula. Entonces, como ya muy generosamente me han introducido, soy investigadora en Suiza y hago parte del grupo de neuroingenieros de este centro de neurorehabilitación que se llama Neuro Restore. Y quería contarles un poco quiénes somos. Entonces, nuestro centro ha sido fundado por la profesora neurocirujana Jocelyn Bloch y el profesor Curtin, neurocientífico de la Politécnica de Lausanne. Y tenemos tres centros de investigación. El primero es una plataforma de preclínica, donde estudiamos conceptos básicos y mecanísticos. El segundo es en Friburgo, donde validamos lo que vemos en esos estudios enroedores y tenemos esta plataforma translacional. Y el último es el centro clínico en el Hospital Universitario de Lausanne, que es donde yo trabajo y donde tenemos el centro de investigación de ensayos clínicos. Y nuestra filosofía se basa en centrarnos en entender esos mecanismos básicos, en trasladarlos a una terapia, en validar esas terapias, para después poderlas aplicar a terapias de neurorehabilitación para pacientes. Y trabajamos de la mano con una industria, un partner que se llama Onward, que nos permite desarrollar paralelamente la tecnología que mejor se puede adaptar para nuestras terapias. Y con esto me gustaría ilustrar cómo siempre también volvemos a conceptos básicos, a tratar de entender los resultados, explicarlos para potencializar nuestras terapias y mejorar la tecnología. Sin más preámbulos y entrando más en la ciencia, entonces cuando nosotros pensamos en caminar, en hacer un movimiento con nuestro cuerpo, nuestra corteza motriz envía unas señales de nuestro cerebro a través de la médula espinal. Y esos señales que descienden a través de la médula espinal van hacia las diferentes raíces nerviosas que inervan nuestros músculos. Cuando hay una lesión medular, esa comunicación se ve interrumpida. Es decir, que nuestros músculos, nuestros miembros, no reciben estas señales. Y esa es la causa de la parálisis. Dependiendo del nivel de la lesión, se va a dar o tetraplegias o paraplegias. Y claro, tiene una consecuencia devastadora para el paciente, para su familia, en su calidad de vida. Pero algo que quiero aquí enfocarme es que todos esos circuitos nerviosos por debajo de la lesión son circuitos que se encuentran intactos, pero en un estado latente. Es así que diferentes centros de investigación se han enfocado a nivel mundial, en Estados Unidos, en Rusia, en estudiar estos mecanismos de estimulación eléctrica a nivel de la médula espinal en roedores. Es decir, que esa estrategia se estudia y aquí les voy a presentar un animal que tiene una lesión medular y no le permite caminar. Pero que cuando le aplicamos esta estimulación eléctrica, el animal puede caminar. Y apenas paramos esta estimulación eléctrica, el animal deja de caminar porque pierde esta capacidad. Encendemos de nuevo esta estimulación eléctrica y el animal vuelve a poder tener esta capacidad de la marcha. Entendamos un poco qué son esos mecanismos de la estimulación eléctrica en la médula. Entonces acá les traigo una sección transversal de la médula, donde vemos estas fibras en rojo de la piel y de los músculos que vienen a entrar a estos ganglios dorsales de la médula espinal. Y entonces estas fibras se conectan directamente a las neuronas motoras o indirectamente a través de unas interneuronas. Y cuando estudiamos en roedores y a través también de estudios preclínicos, de simulación, tratamos de entender cuál es ese mecanismo cuando estimulamos, qué se activa, cómo hacemos que digamos esto pase. Y vemos que vamos a activar estas fibras motoras de una forma indirecta. Y de una forma indirecta porque sabemos que la estimulación tiene un efecto en esas fibras proprioceptivas, específicamente unas que tienen un diámetro más grande que se llaman las A alfa. Y teniendo esto en cuenta, entonces vamos más allá e investigamos, son las vértebras adentro, vemos la médula, y vamos a enfocarnos aquí en estos ganglios dorsales, esos grupos de neuronas. Y hacemos un estudio a nivel unicelular que se llama un atlas, y vamos a mirar esta población de células de forma más cercana. Cuando hacemos este atlas vemos que hay tres poblaciones diferentes de células. En rojo vemos las P-valve cells, son células específicamente de la propriocepción. La propriocepción es esa información que nos ayuda a ver los diferentes cambios en los músculos. En amarillo vemos una población celular del tacto, que nos transmite esa información a través de los mecanorreceptores que se encuentran en la piel. Y en gris tenemos estas células que transmiten la información de dolor, no mielinizadas, que tienen una conducción más lenta. Teniendo esta información en cuenta, vamos a hacer unas imágenes de cambio de calcio que nos permiten realmente mirar qué células, qué población celular se activa cuando caminamos. Y nos damos cuenta que las células que se activan cuando caminamos están colocalizadas con estas células rojas de la P-valve. Entonces ahí estamos describiendo el mecanismo que necesitamos para reactivar esos circuitos que han estado silenciados debido a la lesión. Y continuando entonces, tratamos entonces de realmente mirar si es el mecanismo. Este es un animal, como les decía, tenía una lesión medular, es decir, sin estimulación en la médula no puede caminar. Sin embargo, hacemos un estudio, el cual se llama un silenciamiento quimogenético, donde podemos marcar esas células que les mencioné en rojo, las proprioceptivas, y a través de esta tecnología, como ven, este animal tiene este casquito, prendemos esta, que es como una luz, y vamos a silenciar específicamente estas células que hablamos en rojo de la propriocepción. Entonces este animal tiene una lesión medular, estamos estimulando su médula, por eso puede caminar. Pero en el momento que silenciamos este grupo neuronal de P-Valve, el animal pierde la capacidad. ¿Qué nos confirma esto que aprendemos? Que realmente esa función proprioceptiva es clave para poder tener ese efecto en la estimulación. Pero, ¿qué nos trae todo este conocimiento? ¿Cómo trasladamos estos conceptos que hemos aprendido en los humanos? ¿Cómo podemos desarrollar terapias desde un conocimiento básico que hemos descrito? Entonces, nuestro laboratorio lleva más de 10 años enfocándose en el desarrollo de esta terapia de estimulación, específicamente en la zona lumbar. Y lo que hacemos es estimular la médula a través de unos electrodos por debajo de la lesión a nivel lumbro sacral. Cuando hablamos de la marcha normal, la locomoción en el humano normal, se describe como una sincronización de activación de músculos, una secuencia muy compleja. Entonces aquí lo que les estoy mostrando es la kinemática, digamos, de la marcha. Y estos son los diferentes músculos de nuestras piernas que se activan de una manera muy específica por el ciclo de la marcha. Y entonces vamos a realmente estudiar más específicamente esta activación temporal de las motoneuronas. Y si está en la médula espinal, vemos cómo existe esa representación de las diferentes raíces que entran a diferente nivel de la médula espinal. Y vemos que aquí desde la zona lumbar a la soma sacral tenemos estas activaciones específicamente, esto es un ciclo de la marcha, donde vemos una activación a través del tiempo. Y eso lo llamamos una activación espaciotemporal, espacial, porque dependiendo de la altura en esta médula espinal se activa en un tiempo específico en la marcha. Y con este conocimiento que tenemos, lo que queremos es realmente asemejarnos a esta activación normal, que es cómo caminamos, y tratar de nuevo activar estos focos de la médula espinal artificialmente a través de la estimulación eléctrica. Y es lo que llamamos, y es la estrategia que desarrollamos, que llamamos la estimulación biomimética. Entonces, cuando empezamos nuestras investigaciones, entendíamos los conceptos, habíamos trasladado y descrito una terapia, y necesitábamos la tecnología. Y la forma más rápida y más fácil era adaptando una tecnología que ya existiera en el comercio. Y es así por eso que adaptamos este arreglo de electrodos que se utiliza normalmente comercialmente para el dolor. Y este arreglo de electrodos viene conectado a un estimulador que de pronto es más familiar como un marcapasos. Y nos comunicamos con ese marcapasos a través de un dispositivo que va de manera externa. Y nosotros lo que hacemos es programar una serie de secuencias de estimulación eléctrica que enviamos a nivel inalámbrico a este programador y así hace que pequeñas descargas eléctricas en este arreglo de electrodos sean deliberados en la médula. Entonces, una vez el paciente inicia, digamos, nuestro ensayo clínico, y acá les presento a un paciente, y estos puntajes de aquí que ven, estos valores motores, clínicamente se diagnostica después de una lesión, y vemos que no tiene ningún puntaje, ese puntaje es de cero. Y en este momento le pedimos al paciente que intente hacer una extensión de rodilla. Y como ven, el paciente no tiene ningún output motor, no puede realizar ningún movimiento. ¿Qué hacemos nosotros? Sabemos que para poder lograr esa extensión de la rodilla, tenemos que enfocarnos en un pool de neuronas, como les había dicho, y vamos a utilizar este paciente ya implantado con este arreglo de neuronas, de tratar de localizar lo que llamamos esa raíz nerviosa L3. Y entonces utilizamos nuestro electrodo y jugamos con esos electrodos para tratar de centrar esa corriente y enfocarnos en ese punto para activar. Y le pedimos al paciente, prendemos la estimulación, le pedimos al paciente que intente con estimulación contigua y el paciente logra hacer esa extensión de rodilla. Y lo que mostramos aquí es que logramos enfocarnos en estimular específicamente ese pool de neuronas y reactivamos ese circuito que ha estado en un estado dormido, digamos, y no ha permitido que este paciente pueda tener la intención de movimiento. Y continuando así, seguimos el mismo patrón para realizar la marcha. Como les decía, necesitamos diferentes activaciones de nuestros músculos, flexores y extensores de las piernas para lograr la marcha. Y aquí me detengo un poquito en ver, digamos, estas diferentes fases de activación de la marcha. Entonces, digamos, en este momento para la marcha necesitamos lo que llamamos en la fase la activación del flexor de la cadera y el flexor del tobillo. Y aquí entonces nos enfocamos la estimulación para poder activar de nuevo este pool de neuronas. Utilizamos entonces, en este caso, dos electrodos para enfocar a alta frecuencia, 100, 120 Hz. Y tenemos, digamos, este primer bloque de activación que nos va a poder permitir entonces hacer la flexión de la pierna. Y continuamos, necesitamos lo que llamamos en el ciclo de marcha esa recepción de la carga. Y necesitamos entonces activar este extensor de la rodilla para la extensión. También jugamos con los arreglos de electrodos. Estimulamos a baja frecuencia, 20, 13 Hz, 40 Hz. Y después seguimos con la fase de propulsión que hace esa extensión de tobillo o lo que se llama la flexión plantar tenemos este arreglo de electrodos. Es decir, que les he descrito estos diferentes bloques de estimulación que cuando vamos a poner todos juntos nos van a permitir tener este efecto. Un efecto inmediato de lograr reactivar esas neuronas que han estado silenciadas debido a la lesión. Y este es un paciente que ha tenido una lesión muy severa que no tiene ningunas fibras remanentes que le permiten mover. Es decir, que este paciente sin la estimulación no puede dar un paso ni se puede poner de pie. Y mostramos entonces acá el efecto de la diferencia entre la estimulación con nuestra estrategia biomimética que le permite al paciente sincronizar sus pasos y realmente caminar versus la estimulación continua que realmente potencializa ese sistema, esos circuitos pero no permiten más allá la activación. Entonces podemos hacer este resumen de que trajimos un concepto entendimos las bases de cómo funcionaba este sistema hicimos la traslación, el primer ensayo clínico en pacientes con lesión medular incompleta. ¿Y cómo se trata la terapia? Son pacientes que vienen, tienen una implantación y trabajan con nosotros por más de seis meses con una terapia muy intensiva. Tenemos un equipo, nosotros los neuroingenieros de la mano de las personas clínicas, los fisioterapeutas y la gran motivación que tienen esos pacientes incansablemente de trabajar diariamente con nosotros durante seis meses. Entonces, ¿qué aprendimos de esos primeros seis pacientes? Esos primeros pasos en los humanos. Y lo que aprendimos fue que existe una variabilidad muy grande en la anatomía de la médula espinal. Y aquí les traigo, por ejemplo, tres médulas espinales de tres pacientes diferentes y vemos la gran variabilidad en la longitud pero también la variabilidad en esa distribución de esos pulneuronales que es independiente también de la altura del paciente. Entonces, necesitamos una tecnología que se adapte mejor. ¿Y por qué esto es importante? Porque la limitante que tenemos es la longitud del electrodo. El electrodo siempre va a tener el dispositivo como tal una longitud específica. Es decir, que en este paciente, por ejemplo, esta longitud del electrodo va a cubrir menos raíces en la médula espinal. Es decir, tenemos menos acceso a funcionalidades. Versus un paciente con una médula mucho más pequeña tengo la posibilidad de tener acceso a diferentes niveles de raíces en la médula espinal y puedo potencializar la terapia. Entonces, con esto en la mano y con nuestro aliado de la industria on-wire decidimos desarrollar este electrodo que tiene tres características principales. La primera es que es un electrodo más largo entonces nos permite tener mayor cobertura a nivel medular y esto hace que tengamos acceso a funciones en el tronco. Les mencioné que sabemos que la locomoción requiere toda esa sincronización de movimiento de las piernas pero también de toda la parte del tronco y abdominal y de la cadera. Entonces, esta longitud del electrodo nos permite tener acceso a estas funciones del tronco. Adicionalmente, les mostré que teníamos indirectamente que llegar a esas raíces a nivel dorsal más laterales. Este electrodo es más ancho y nos permite tener mejor acceso. Y la tercera característica es este arreglo de electrodos que tiene lo que llamamos el cinturón o belt que nos permite también tener mayor flexibilidad de enfocar esa corriente y tener mayor manipulación de las diferentes corrientes que tenemos. Y sobre todo que en la zona sacral, más abajo en la médula, existe un conglomerado de fibras y estas fibras se pueden estimular mejor con este tipo de electrodos así en cadena. Y eso nos permite tener esa flexión del tobillo que es muy importante para lograr una marcha natural. Entonces, también realizamos diferentes tipos de imágenes diagnósticas y modelos personalizados donde estudiamos la lesión, la anatomía, hacemos scans y todas estas geometrías las unimos con también resonancias funcionales donde ponemos vibradores en los músculos para identificar esos pools de motoneuronas en la médula espinal. Y toda esta información nos sirve para principalmente dos cosas. Uno, hacer ese modelo personalizado donde antes de la implantación y después de la implantación tenemos una idea de cómo tenemos que estimular, pero especialmente también ayuda en todo el proceso intraoperatorio donde guía al neurocirujano para saber a qué nivel debe implantar y cuál es el lugar más óptimo donde podemos tener mejores resultados con esta terapia. No ha sido una tarea trivial llegar a esos programas de estimulación. Y un ejemplo muy claro es que tenemos 16 electrodos, 9 frecuencias diferentes, 10 amplitudes, 2 pulsos, que tiene una combinación de más de 6.500 posibilidades. En el pasado y con los primeros 6 pacientes nos tomaba más de 4 semanas lo que llamábamos el mapeo funcional para entender cuáles eran esas configuraciones eléctricas que necesitamos. Y hoy, gracias a la tecnología, a estudiantes que nos permiten el desarrollo de esos algoritmos, tenemos esta configuración automatizada basada en inteligencia artificial donde tiene este parámetro de reward donde aprende cuándo es una estimulación buena o mala a través de nuestro equipo también clínico que se va incorporando en el conocimiento de este algoritmo y nos permite en muy pocos minutos tener las configuraciones deseadas y más óptimas para cada paciente. Integra no solamente la anatomía del paciente sino también este factor que es importante en la parte clínica. Entonces, con tan solo 15 minutos logramos tener por primera vez un mapeo funcional donde logramos tener esta extensión de la rodilla, la flexión de la pierna y la extensión del tobillo para caminar. Y esto ha permitido tener un efecto, lo que llamamos un efecto inmediato, en tres pacientes. Y esta diferente es estimulación, entonces los ponemos en este programa y ha permitido tener este efecto inmediato en tres pacientes con una lesión medular completa. Son pacientes con lesiones mucho más severas. Y a través de estas nuevas tecnologías que hemos podido integrar logramos que en el primer día sean pacientes que vuelvan a ponerse de pie y tener esa esperanza de poder volver a caminar. Entonces, aquí tenemos dos conceptos. El uso de la neurotecnología como un dispositivo que permite al paciente caminar, pero también una terapia que sin la estimulación ha tenido efectos clínicos. Y ya lo vamos a ver. Este, digamos, es el efecto de tronco. Esto es un paciente con una lesión muy severa y lo que vemos es que a nivel de tronco no puede, digamos, hacer este tipo de movimientos. Una vez con la estimulación, teniendo un acceso más a nivel torácico nos permite este movimiento. Y eso es importantísimo funcionalmente porque esto evita caídas, permite que el paciente pueda subir los brazos y tener mucha mejor calidad de vida. Entonces, en resumen, hemos desarrollado unas terapias de neurorehabilitación que ha permitido que los pacientes puedan no solamente utilizarla como neuroprótesis, es decir, que cuando esté encendido se vea el efecto, pero también como una estrategia de rehabilitación. Es decir, que cuando los pacientes no tienen la estimulación, hacemos estos diferentes test clínicos y nos damos cuenta que los pacientes con lesiones menos severas tienen la mayor recuperación. Y los pacientes con lesiones mucho más severas tienen menor grado de recuperación, pero que aún pueden utilizar la tecnología como neuroprótesis. Entonces, aquí venimos ya en la parte de lo que llamamos la reparación digital de la médula. Y no es un concepto realmente tan nuevo. La verdad es que en 2016 hicimos lo que llamamos el proof of concept y la primera vez que investigamos cómo realmente podemos hacer esa conexión y devolver, digamos, ese comando motor de nuestro cerebro y reconectarlo a nuestras piernas haciendo esto lo que llamamos el puente digital. Y lo hicimos primero en monos, en primates no humanos, donde pusimos estos electrodos intracorticales y hacemos esos registros a nivel cortical y tratamos de ver cómo se correlacionan esas señales del cerebro con la marcha. Entonces, aquí les voy a pedir que estén atentos y les estoy mostrando los registros que les acabo de decir de la corteza motriz. Y vamos a escuchar cómo esas neuronas hablan mientras el animal camina. Y quiero que ustedes me indiquen cuándo el animal va a empezar a caminar. ¿Listos? Es ahí. Y esto lo pongo para ilustrar cómo, digamos, es el algoritmo cómo aprende. Entonces, lo que hacemos es correlacionar esas señales cerebrales mientras el animal está caminando. Y el algoritmo aprende a correlacionar qué significa la marcha con esas neuronas que se están hablando unas a otras y que envían esos comandos a través de la médula. Después de este animal, hacemos una hemisección de la médula espinal y entonces demostramos cómo aquí el animal tiene una pata paralizada, no tiene el dispositivo y apenas encendemos lo que llamamos ese puente digital, el animal logra volver a tener la capacidad de la marcha. Y es la primera vez que probamos este concepto del puente digital, de reconectar digitalmente la intención de movimiento del animal con la estimulación. Es decir, trasladamos esos pensamientos e intención de movimiento en estímulos eléctricos. Y aquí viene el puente digital. ¿Cómo podemos hacer que nuestros pacientes tengan otra vez la capacidad de, sin necesidad de equipos como nosotros, sino simplemente al pensar reactivar sus piernas? Y hemos hecho un gran esfuerzo con la tecnología que teníamos. Eso es un paciente, Michelle, que utilizaba la tecnología y en vez de tener esos programas, esos bloques de estimulación, le permitimos manipular la estimulación a él mismo con clickers. Entonces se van a dar cuenta, si nos enfocamos en las manos, cómo él va a poder utilizar botones y va a hacer que la estimulación sea deliberada en cada pierna. O sea, aquí, cada botón le permite dar un paso. Y claro, estamos un paso más cercano. Hemos adaptado la tecnología y le da cierto grado de libertad a este paciente de utilizarla. Sin embargo, no es de manera natural. Y es aquí donde viene, porque como les había dicho, tenemos la tecnología de la médula y viene nuestro otro gran partner que trabaja con nosotros. Se llama Cleanatec, son en Francia, en Grenoble, y han desarrollado estos dispositivos que tienen una característica muy especial. Son dispositivos de registro a nivel cortical, pero su geometría y sus características permite que un neurocirujano reemplace simplemente el hueso por el dispositivo. Es decir, que una vez el paciente se haya recuperado, nadie podrá saber que tiene estos dispositivos de registro. Son unos dispositivos que se llaman dispositivos pasivos, los cuales no tienen conectores externos, pero para ser encendidos requieren de unas antenas para encenderlos y transmitir la información. Y esta fue la tecnología que por fin nos convenció que ya teníamos las dos tecnologías. Este grupo había ya implantado tres pacientes y había demostrado grandes resultados, pero ellos utilizaban la tecnología para exoesqueletos. Nosotros queríamos realmente devolverle al paciente esa capacidad de él mismo poder reactivar sus piernas. Ya tenemos la tecnología, creo que, y espero haberlos convencido, que habíamos entendido cómo estimular la médula. Pero necesitábamos ese héroe, ese paciente que por primera vez se iba a arriesgar a confiar en nosotros y en nuestros conceptos. Y es aquí como tengo que introducir a Gartian, nuestro paciente. Gartian llegó con nosotros hace más de seis años. Gartian tuvo una lesión medular en 2011 con una tetraplegia bastante severa de C5-C6. Es decir, es una lesión incompleta, sus manos son paralizadas, y es una característica muy importante porque, es decir, que la tecnología que habíamos adaptado de los clickers no era válida para este tipo de paciente porque sus manos también son paralizadas. Y iniciamos el proceso con Gartian y así es como vemos la primera vez que Gartian llega a nuestro laboratorio. Y quiero que observen tres cosas. La primera es que no tiene equilibrio, no tiene producción de la marcha y le requiere mucho apoyo y estabilidad para quedarse sostenido en una posición. Y eso es un robot que tiene el peso del paciente por lo menos en un 40-60%. Y así conocimos a Gartian. Y este paciente confía en nosotros y en el 2017 hace parte del primer ensayo clínico y se le implantó la tecnología que existía en ese momento comercialmente. Comercialmente inicia el proceso de rehabilitación y tiene grandes resultados. La segunda característica que quiero que observen es un paciente que, claro, tiene estabilidad, ya no utiliza el robot y tiene cierta producción de pasos. Se puede desplazar. Sin embargo, tiene gran desequilibrio, utiliza estos bastones que lo ayudan. Y aquí estamos entonces de nuevo la tecnología que él está usando es esta estimulación a nivel medular. Sin embargo, para él fue sorprendente, lo ayudó mucho y tuvo muchas, digamos, ganancias funcional. Pero él no se venció. Siempre quiso recuperarse y su sueño fue realmente volver a caminar naturalmente y no lo expresó. Y en el 2021, en julio, implantamos entonces a Gartian con esta nueva tecnología. Y aquí les muestro, digamos, el implante de sus dispositivos y lo que vemos es cómo cubrimos esa corteza motriz y parte de la corteza motora para replicar lo que habíamos hecho en los monos. Vamos a leer esa intención del movimiento de Gartian y la vamos a transmitir y la vamos a trasladar en comandos de estimulación. Entonces, tenemos aquí las dos tecnologías. La tecnología a nivel cortical que nos permiten leer esas señales y la tecnología que ya tenemos de la estimulación. Ese es un poco de detalle. Los dispositivos, como les comentaba, esos dispositivos requieren de este casco y de una terminal para poder ser encendidos y transmitir la señal, porque todo esto se hace online. Y tenemos entonces un computador que es el que corre los algoritmos y nos permite leer las señales, correr los algoritmos de decodificación y enviar inalámbricamente de nuevo los comandos de estimulación para reactivar las piernas. Y ese es el primer día que vamos a tratar por primera vez de encender todo el sistema. Esto es realmente el día después de la cirugía, con todas las expectativas y sobre todo con las expectativas del paciente. Entonces lo que hacemos es una interfaz y es este avatar que le va a indicar a Gartian, él está en posición sentada, de seguir o de pensar en mover sus piernas derecha e izquierda. Y eso es como en cuestión de muy pocos minutos logramos que él siga con sus pensamientos porque no se está moviendo el avatar. Y el avatar y esta columna aquí roja está mostrando el performance o qué tan bien está haciendo este task el paciente. Entonces, desde el primer día, con muy pocos minutos, logramos hacer este modelo de clasificación online. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces correlacionamos esas señales del cerebro con las diferentes configuraciones de estimulación para tener este efecto. Entonces aquí he representado esas intenciones del cerebro donde utilizamos, digamos, unos análisis en frecuencia en cómo hablan, digamos, esas neuronas y los trasladamos a lo que es nuestro algoritmo de clasificación que se traslada a comandos de estimulación. Y aquí el task es el siguiente. Le vamos a decir a Gartian que haga tres intenciones de movimiento con su pierna. Y él simplemente se le indica. Entonces lo que vamos a ver es cómo estas señales se van a activar, la clasificación va a ir hacia la derecha y se va a trasladar y logra él moverse. Entonces la primera vez le pedimos que lo haga y hace un movimiento, lo que llamamos un movimiento exagerado. Y lo va a hacer tres veces. Y hay dos cosas muy importantes, digamos, que podemos observar aquí. Una, que el paciente es capaz completamente de utilizar con sus pensamientos y modular la amplitud de la estimulación. Es decir, no hay ningún ingeniero que está siguiendo qué tan alto o bajo es la estimulación, sino él a través de sus pensamientos lo puede lograr. Y no solamente eso, sino que el mismo programa, los mismos modelos que creamos de clasificación le permiten hacer un movimiento o caminar. Y lo especial de esto es que le permite la adaptación. Y es una de las cosas más importantes y más difíciles de hacer. Cuando utilizamos la tecnología siempre tenemos parámetros de ajustar cuando nos enfrentamos en el mundo real. ¿Qué es impredecible? Un obstáculo, la navegación a través de un corredor hacia un lado o hacia otro. Y esta es una gran limitante en muchas tecnologías. Y con esta tecnología lo que nos permite es que el paciente se puede adaptar porque él manipula esa estimulación. Si él ve, digamos, un objeto, puede elevar su pierna de forma exagerada o más poco. Entonces, le devolvemos esa capacidad al paciente de navegar en espacios y de adaptarse a cualquier ambiente. Y otra cosa es la estabilidad. Entonces, son los diferentes test que le decimos pare y vemos la estabilidad de esta clasificación que hace que el paciente vuelva a caminar. Y llevamos más allá, entonces, como les decía, un paciente que puede salir con esta tecnología que le permite explorar y le permite salir con esta tecnología del laboratorio que era como antes entrenábamos. Y a nivel de clasificación, pues, es un algoritmo muy especial, es un algoritmo que nos permite no solamente clasificar desde las diferentes articulaciones, sino también clasificar, como les decía, esa intención de movimiento y modular la amplitud. Y no solamente eso, sino que si trabajamos en clasificación o si han tenido la experiencia en trabajar con este tipo de algoritmos, normalmente lo que necesitamos es la adquisición de mucho, mucho data que después se tiene que hacer la clasificación offline, es decir, si el paciente se crean los modelos y se tienen que volver a hacer el test a ver si el modelo es robusto o no. Y aquí todo lo hacemos online, es decir, yo empiezo una sesión de entrenamiento donde empiezo a crear un modelo, cuando veo o siento que es completamente robusto, inmediatamente lo puedo hacer el test y preguntarle al paciente cómo lo siente y en la misma sesión logro inmediatamente modificarlo o mejorarlo. Y este es Gartian donde muestra diferentes, digamos, tasks y más allá de eso lo que les mostraba era la adaptación a terrenos, cómo él logra sobrepasar obstáculos. Y algo muy bonito también es esa función neurológica que logra mejorar después de más de 11 años de lesión. Y la verdad es que no lo esperábamos, esperábamos tener y una de las hipótesis, claro, era poder tener esta recuperación motriz después de 11 años, pero lo que vemos es cómo podemos potencializar después de haber llegado por dos años de plató. Es decir, que cuando él inicia el primer ensayo clínico tiene una gran mejoría y continúa el entrenamiento pero llega a lo que llamamos este plató. Es decir, donde no se recupera a pesar de continuar la terapia. Y en el momento que iniciamos este puente digital que él entrena con nosotros logramos, digamos, este efecto a nivel neurológico. Es decir, que no es de nuevo una sola neuroprótesis sino que también es una terapia de rehabilitación con un gran potencial de quizás tener efectos a muy largo plazo de la recuperación. Y también nos indagamos qué tipo de efectos podemos tener si podemos intervenir en pacientes en un momento más temprano de la lesión, no después de 11 años sino quizás después de un año. Y ese es nuestro siguiente paso. Y quería con esto también compartirles cómo iniciamos. Cuando iniciamos teníamos todas estas ventanas y habíamos construido, yo había construido esta torre donde tenía tres pantallas, torres de computador. Y a través de seis meses del ensayo clínico logramos poner todo esto en un caminador, en una caja, en un laptop portátil. Y hoy Gartian entrena en su casa y hemos llevado esta tecnología a su casa. Hoy estamos en un proceso de acompañamiento online donde él utiliza completamente solo este tipo de terapia. Él sabe poner su casco, iniciar el sistema y hemos hecho lo que se llama el home use. Él utiliza esta tecnología en su centro de rehabilitación. Esto es en Holanda, nosotros estamos en Suiza. Él utiliza esta terapia en su centro de rehabilitación con su equipo clínico pero hoy hacemos esa adaptación de esta tecnología para su vida cotidiana. Y muy recientemente compró una casa y utiliza la tecnología para pintarla, para construirla y estamos en ese proceso. Seguimos desarrollando la tecnología para permitirle a él utilizar. Y uno, traigo esta imagen porque cuando iniciamos tenemos, digamos, diferentes hipótesis y tenemos también diferentes objetivos a nivel técnico, a nivel clínico y le preguntamos a él, Gartian, ¿qué espera usted después de este ensayo clínico? y nos hizo reír porque nos dijo lo que yo quiero es poder volver, estar de pie y tomarme una cerveza con un amigo. Y nos pusimos a reír después de todo este desarrollo tecnológico y él nos contextualizó y nos dijo la importancia de ponerse de pie y tener una conversación de frente es importantísimo a nivel social y eso es lo que yo espero. Y lo logramos para él. Fue este test que de hecho le hicimos parte de nuestra publicación donde él se pone de pie y va a un bar y tiene su primer trabajo con nosotros. He tenido una enfermedad de espinal corte en el C5C6 y recientemente he implantado una espina de cerebro en la cara. Entonces, aquí es un ejemplo que puedo empezar la estima con mi cerebro y puedo hablar mientras lo haciendo y si quiero puedo mantener la estima mientras hablando y mantener la salud. Y en este video lo que Guardian nos muestra es esa diferente posibilidad que él tiene de hablar, de mover sus manos que a nivel de nuevo de clasificación es muy difícil porque nuestro cerebro está claramente integrado con diferentes partes neuronales que se activan a la misma vez. Entonces, lograr que estos algoritmos solamente capturen esa intención y sea utilizado en la estimulación sea logrado. ¿Cuáles son nuestros siguientes pasos? ¿Cómo vemos nuestra visión? ¿Queremos realmente poder hacer que esta terapia se lleve a mayor número de pacientes? y sabemos que la importancia de esa es poner la tecnología de manera más pequeña hacer una tecnología mucho más práctica para el acceso de todos y en eso trabajamos estamos trabajando en el segundo ensayo clínico donde vamos a integrar a nueve pacientes más en los próximos años y con esto tengo que claramente introducir a mi equipo esta es Valeria que ha sido mi asistente empezó muy muy joven en un internship y lleva tres años hoy ha iniciado su doctorado Nadine que es la parte clínica una fisioterapeuta que realmente hemos aprendido juntas y ha sido la persona que le enseñó de nuevo a Gartian a caminar naturalmente guiándolo y por supuesto Gartian y esta es una foto que me gusta mucho y me emociona mucho porque es cuando acabamos ese último día y si se dan cuenta Gartian está de pie tiene flexiones completas pero más que eso no tiene la tecnología este es el nivel de recuperación que logró después de seis meses de recuperación y sin la tecnología y ese es el equipo completo ese es el líder que fue mi co-director de tesis y Jimmy que nos ha permitido todas las visualizaciones y el contenido y hoy tengo yo el honor de presentarles todos estos proyectos pero detrás de todos estos proyectos existe un grupo multidisciplinario de científicos de estudiantes y de pacientes y con esto quiero agradecerles a ustedes por su atención y quiero dejarlos con una frase de mi profesor y mi mentor que dice recuerda solo eres tan brillante como tu imaginación y tan grande como tus sueños muchas gracias aplausos 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 Gracias.